Hola, ¿cómo están? Yo soy Luisa Rivera y hoy les quiero platicar acerca de los dúos de rubor de Mary Kay. Estos son en crema, están increíbles, tan solo tienen un costo de $225 pesos. Mira, este se llama Pink en Glimmer y es un rosa, como un rosa pálido o como palo de rosa. Es retráctil, tiene suficiente producto, es en crema, recuerda que los productos en crema te duran mucho más y tiene también esta parte como marmoleada, ¿sabes? Como para iluminar. Entonces puedes utilizarlo perfectamente, aplicarlo directamente y lo puedes difuminar con la brochita para rubor. Encima puedes poner la parte que brilla o simplemente utilizar el rubor como en esta parte el brillosito, como para este tiempo que todavía tenemos poquito verano y este es el otro tono. Yo todavía tengo que decir cuál me voy a quedar y entonces les haré otro video. Mira qué color tan hermoso, yo sé que la cámara nunca les hace justicia. Es un como rosa y cafecito más o menos, se llama Move and Shimer. Es un color precioso y esta es la parte que brilla, entonces lo puedes ver así. Igualmente es retráctil, tiene su taponcito, que hay que poner con mucho cuidado. Sella muy bien y entonces ya lo puedes traer en tu cosmetiquera. Espero que les haya gustado, que estén muy bien. No olviden seguirme como Luisa DJ Rivera en Instagram, Facebook y YouTube. Bye!